Venga, pues vamos a por la siguiente. Mastercard se suma al tren de las criptomonedas y anunció el pasado miércoles que este mismo año pretende dar soporte directo en sus redes a ciertas criptomonedas. Dice que la filosofía de las criptomonedas va sobre elección. Y sobre esta elección, pues ha decidido decir, oye, como aquí las criptomonedas las va a utilizar quien quiera, ¿por qué no estar yo aquí? ¿Por qué no ofrecer en mi propia network, en mis propias redes, el servicio a algunas criptomonedas más comunes? Pues bueno, oye, nuestra pequeña sección cripto, que ya siempre hablamos de lo mismo por lo tendente que es, por la tendencia que tiene, pues oye, una marca como Mastercard. Bueno, y son, como lo que decíamos, pequeños repuntes en los que estamos cruzando ese abismo, ¿no? Está cruzando el abismo y vemos una tecnología que cada vez va pasando más, ¿no? Y yo también os sugiero que no solamente se enfoquéis en las criptomonedas por ganar dinero, sino que estudiéis qué es esto, ¿no? El blockchain, todo eso tiene más potencial que no el, bueno, apostaron a cripto y es la que sube o la que baja. Ah, exacto. Al fin y al cabo, eso es lo que decíamos antes, gamblear un poco, pero yo creo, y esto ya es a título personal, que tienen un valor intrínseco mucho más allá del valor que se le está dando para un mero trading, ¿no? Entonces yo creo que es una tecnología que vale mucho la pena, no solo en el mundo de las criptos, sino a nivel de transparencia global, un blockchain, pues, oye, puede ser algo revulsivo en el mundo, es que en todos los aspectos, en ciencia, en negocios, en economía, en absolutamente... ¿Cómo lo introduciremos en la educación? Uf, esto es algo complejo que flipas, pero bueno, de momento se está introduciendo en la educación de manera, dándole visibilidad, ¿vale? Entonces cuando se aprovechen realmente todas las potencialidades y ya se piense en términos de blockchain, ahí va a ser cuando veamos situaciones de la vida en que, digamos, ¿y aquí cómo implementarías esto? Pues alguien que te dice, oye, pues yo haría esto, ¿no? De momento la visibilidad es genial, yo estoy muy contento con que se esté visibilizando toda esta tecnología y además, pues oye, contento por la gente, que hay mucha gente que está ganando dinero ahí fuera con esto, pero esto, que bueno, el futuro dirá. También hay que decir, hay mucha gente que está perdiendo, o sea que... Sí, no entraremos allí, yo me alegro por los que ganan, pero sí, sí, es una tecnología con muchísimo futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!